Buenos días, hoy es jueves 29 de agosto, estoy de nuevo en Oria Innovation Campus. Ya sabéis, orianeo la residencia de estudiantes que están haciendo justo detrás de mí. La verdad es que han avanzado bastante en estas dos semanas. Lo vais a ver seguramente cuando empiece a grabar directamente a las obras, porque no sé si a mi espalda veis algo. La verdad es que ya digo, han avanzado mucho, sobre todo en esa planta baja, y yo no sé incluso si están con la primera planta. Ya digo, ahora lo vais a ver porque ya sabéis que la distribución es un poco extraña. Lo comento en vídeos anteriores, el tema del desnivel de la calle a la estrada hace difícil saber exactamente cuántas plantas bajo rasante hay. Así que me voy a partir de aquí para que veáis cómo está todo. Pues empiezo grabando, como siempre, cerca de la estación de cercanías, que está a mi espalda. Yo creo que esto es una planta, es un semisótano, que por aquí está la salida del parking, justo delante de nosotros. Y lo que veis a la izquierda, eso yo creo que ya sí que sería la planta baja. La sensación que a mí me da por lo menos desde aquí. No sé si al fondo podéis ver una grúa de color negro y rojo, pues eso es porque están descargando cosas para la otra residencia de estudiantes. Aquí yo creo que están quitando paneles de encofrado que ya posiblemente han hormigonado y el hormigón ya ha fraguado para esos pilares, que ya digo que yo creo que son de la planta baja. Aquí podéis ver, bueno, es una pena que no se hayan puesto estas vallas de protección, pero vamos, que podéis ver cómo ha crecido todo esto en dos semanas. Todo esto, claro, se verá mucho mejor desde esa planta 11 del Hospital Ramón y Cajal, que está aquí a la izquierda. Pero ya digo, el ritmo es espectacular. Pues ahí podéis ver, han quitado esos dos paneles de encofrado del pilar que habéis visto antes. Está hablando un poquito con el trabajador que está en la plataforma, que se ha encargado, digamos de, no sé si existe un término más técnico, de despegar esos paneles de encofrado. Así que por aquí hay gente que ya por lo menos me va conociendo por mis vídeos. Pero ahí ya digo, es una pasada el ritmo al que van. Ese pilar que veis ahí a la izquierda, ese es el que acaban, digamos, de despejar. Pues aquí tenéis el solar de Oriapulse, el edificio residencial. Vamos a ver si hay suerte y empezasen las obras antes de que termine el año. Ya sabéis que aquí han estado trabajando en armaduras y demás elementos de Orianeo, la residencia de estudiantes, pero bueno, quizás ahora ya no hace tanta falta. Y pudiesen empezar las obras ya, pues la verdad es que estaría genial. Pero todo esto se va a ver mucho mejor desde el hospital. Pues esta valla también es nueva. Esta no estaba puesta hace dos semanas. Bueno, me parece bien porque lo que había aquí detrás es una valla con concertinas. Bastante mal estado. No sé si lo hacen por eso o por otra cosa, pero bueno, el caso es que está puesta. Ahí puedes ver el estado de la obra desde este punto, lo más al norte. Y es que desde aquí sigo teniendo dudas de si es planta baja o no es planta baja. La sensación que yo tengo es que sí. Pero claro, ya os comento eso, el famoso desnivel de la calle de la estrada a la izquierda. Así que sigo teniendo dudas. Pues ahora ya estoy en la calle de Isla Sicilia. Aquí lo único malo es que, bueno, como ha llovido esta noche bastante, está todo encharcado y embarrado. Ahí podéis ver cómo están trabajando, bueno, ya toda la armadura de ese suelo barra techo. Pues eso seguramente dentro de dos semanas posiblemente ya esté todo hormigonado. Ahí lo podéis ver cómo van de derecha a izquierda. Así que ahora ya me voy a ir dirigiendo hacia el hospital Ramón y Cajal. Pues ya podéis ver que se puede empezar a ver el edificio. Ya digo, no sé si es planta baja o si es un semisótano, pero ya desde aquí, desde cerca de la estación de cercanía, se puede ver. O sea, que el día que esto vaya creciendo, ya sabéis que son 14 plantas en total, se va a ver muy bien. Y por eso me gustaría que empezaran ya las obras de Neovisión, que es la torre. Se supone que de 28 plantas, que bueno, debería estar entre la fábrica de Eclesa, que la veis ahí a la izquierda, y Orianeo, la residencia de estudiantes que está ahora mismo en obras. Bueno, ya estoy en la planta 11, tras una travesía muy larga en el ascensor, porque la gente subía y bajaba, de todas las plantas posibles, y aquí tenéis esta perspectiva, va a decir, muy buena. De Orianeo, la residencia de estudiantes, yo creo que sí que han ido cubriendo con tierra, digamos, el hueco que hay entre el muro de carga y el caminito que hay más al sur. Pero poco a poco va tomando forma. Siguen poniendo, claro, un montón de armadura, de varillas de hierro, todo eso luego hay que hormigonarlo, van poniendo los moldes, o sea que van. La verdad es que van muy deprisa. Ahora os grabaré con más detalle, con la cámara de fotos. Y de los otros tres edificios, la verdad es que no hay señales de actividad alguna todavía. Pues ahí podéis ver el pilar que han despejado antes, de los paneles de encofrado. Esta es la parte noreste del edificio. Y ya digo que esto va a crecer. Yo creo que ahora incluso, claro, más deprisa. A pase de los cimientos suele ser un poquillo la más pesada. Ahí podéis ver cómo van poco a poco poniendo esos moldes para ir haciendo el techo del siguiente nivel, de la siguiente planta. Ahí lo podéis ver más claramente. Afortunadamente hoy no hace tanto calor, hay una sensación así un poquito de bochorno, humedad, porque ha llovido esta noche bastante. Y ahí podéis ver la armadura del siguiente nivel. Todo esto que hay que hormigonarlo. Varillas de hierro que sobresalen para seguir haciendo pilares. En este ya es la esquina suroeste. Quebró un poquito el plano para que podáis ver todo esto de aquí. La verdad es que es una pasada cómo, ya digo, cómo ha crecido en tan poquito tiempo. A mí por lo menos me parece una pasada el ritmo al que van. Ya sabéis que son 14 plantas. Figo pensando que lo de abajo es un semisótano y lo de arriba es planta baja. Ya sabéis que os leo en los comentarios, así que espero vuestras opiniones. Y lo que está aquí, esto ya debería ser la rampa de salida del parking. Queda aquí a la calle de la estrada. Y termina, como siempre, entre las plantas 6 y 7 con un plano general de estas obras. Es curioso cómo en la zona más al oeste, aparentemente, ahí el edificio no va a crecer. Claro que puede ser eso. Ahora lo veis a la izquierda, justo a la izquierda del plano. Eso no, o sea, es parte del edificio, pero no sé exactamente por qué no está creciendo en una altura. Ya digo, sin ver los planos, pues es difícil de saber. Pero vamos, yo creo que de aquí a final de año el edificio va a cambiar mucho. Va a ir muy rápido, es mi sensación. Pues en la calle de la estrada, cerquita del Cardenal Herrera Oria, aquí podéis ver el estado de la otra residencia de estudiantes. Están descargando armaduras de un camión aquí a la izquierda con esta grúa de color rojo. O sea que eso ya tiene que estar trabajando bien en la parte de los cimientos. Lo que pasa es que no sé si me voy a poder asomar, lo veo un poco más complicado que otros días. Están además trabajando en, pues perfectamente, muchas son todas de las aceras de esta zona. Bueno, y aquí podéis ver a la izquierda, como van subiendo ya digo, estas armaduras. Y las van metiendo en el... Iba a decir solar, yo no sé si es un solar, pero bueno, en la zona de las obras. Ahí podéis ver el tamaño. Termina aquí el recorrido por hoy. Ya habéis visto que van avanzando a una velocidad espectacular. Yo me imagino que para final de año ya deberíamos tener algunas plantas hechas, terminadas. Así que vamos a ver si cumplen, yo creo que sí, ese plazo de 26 meses desde el inicio de las obras. Que fue más o menos entre enero y febrero de este año. Así que yo me despido por hoy. Os deseo un buen día. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale a like y a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.